Y ahora hay que perseverar. Y por eso ahora voy a intentar, resumiendo, como es lógico, no quiero castigaros inmisericordemente, voy a intentar decir qué vamos a hacer. Bueno, hemos escuchado lo que van a hacer los demás. Uno va a convertir el Senado en no se sabe exactamente qué. El mismo se quiere liquidar los pueblos, las diputaciones. Liquidará los pueblos, no se sabe qué hará con la gente. Otros están en eso del federalismo asimétrico. Nadie sabe lo que es. Es complicado que te lo expliquen. Otros quieren derogar todo, como también hemos escuchado aquí. Pues bueno, yo voy a explicar lo que queremos hacer nosotros. Fundamentalmente cuatro cosas que se entienden muy bien. Primera prioridad, crear empleo.